Hola, soy Liz. En el día de hoy vas a aprender cómo hacer un patrón básico de blusa, el delantero y el posterior. Para eso vamos a necesitar una hoja de papel y vamos a necesitar un escalímetro porque vamos a trabajar a mitad de escala para que el molde nos alcance en un papel. Y vamos a necesitar también la tabla de medidas. Nosotros vamos a hacer la talla 8. Vamos a comenzar dibujando en la hoja de papel un rectángulo de largo. Vamos a hacer primero el posterior. Entonces vamos a mirar en la tabla de medidas el largo de talla de espalda. Yo voy a trabajar la talla 8 y el largo de talla de espalda son 41 centímetros. Entonces es lo que vamos a colocar desde la esquina bajando. Entonces voy a colocar acá un punto y ese sería el punto número A. Y desde el punto número A vamos a bajar la medida del largo de talla. En este caso como vamos a hacer el posterior, entonces es el largo de talla posterior de la espalda. 41 centímetros. Ya cuando tengamos el largo de talla vamos a colocar el ancho. Y el ancho es el ancho de espalda. Entonces miramos acá en la tabla de medidas. Ancho de espalda. Y el ancho de espalda son 36 centímetros. Los 36 centímetros o la medida de la talla que estemos haciendo la vamos a dividir en 2. 36 y la mitad serían 18. Entonces para cualquier medida que estén utilizando de ancho de espalda la dividimos en 2 y ese sería el ancho. 18. Y ahora sí hacemos el rectángulo, animos todos los puntos. Listo, así ya tenemos el rectángulo. Entonces para recordar que ya todo he explicado, entonces desde el punto A hacia abajo vamos a colocar el largo de talla de espalda. Desde este punto hasta acá tenemos el mismo largo de talla y de ancho tenemos la mitad de ancho de espalda. Ahora necesitamos hacer la línea de busto. Vamos a hacer la línea de busto, para eso vamos a necesitar la medida que acabamos de colocar acá de ancho de espalda. En este caso la talla de 8 son 18 centímetros, pero a este ancho de espalda le voy a sumar 4 centímetros. Entonces este ancho que tenemos acá le sumamos 4 centímetros y esa medida la vamos a colocar bajando. Entonces serían acá 22 centímetros. Entonces desde el punto A medimos cuánto nos quedó la mitad de ancho de espalda y esa medida ahora la vamos a colocar bajando, pero más 4 centímetros. Y así ya tendríamos la línea de busto. Esta línea la vamos a prolongar, que más para afuera, para ahorita colocar el contorno de busto. Ahora vamos a hacer el escote de la espalda. Bajando vamos a colocar 2 centímetros. Y del lado vamos a colocar la medida de contorno de cuello, dividido en 6, más 1 centímetro. La medida de contorno de cuello de la talla 8 son 37 centímetros. La medida que estemos, o sea la talla que estemos trabajando, la vamos a dividir en 6. Y el resultado le vamos a sumar 1 centímetro. Entonces 37 dividido en 6 son 6,1 más 1 centímetro me quedaría 7, 7.1. Entonces a medida 7,1 la colocamos hacia el lado. 7,1. Y ahora sí unimos los dos puntos para crear el escote. Ahora, desde esta línea, podemos colocar la línea del punto B. Desde el punto B bajando vamos a colocar 4 centímetros de caída de hombro. O sea la talla que estemos haciendo, le colocamos 4 centímetros de caída de hombro. Y ahora este punto lo unimos con el escote. Ahora por la línea de busto vamos a mirar en las tallas cuánto es el contorno de busto de la talla que estemos utilizando. Bueno, la talla 8 son 92 centímetros y la vamos a dividir en 4. O sea la talla que estemos utilizando la dividimos en 4 el contorno de busto. Entonces 92 dividido en 4 son 23 centímetros. Entonces esos 23 centímetros los colocamos en la línea hasta donde dentro. Coloqué la lineacita. Ahora el punto lo vamos a unir a la línea. ¿Cuánto es el contorno de cintura? En la talla 8 son 68 centímetros y también sea la talla que estemos utilizando la vamos a dividir en 4. Entonces 68 dividido en 4 son 17. Esto es 17. Y lo unimos a la línea de busto. Y unimos la línea de cintura a la línea de busto. Preparar el molde si no le colocamos pinzas. Ahora como le vamos a colocar pinzas desde la línea de busto, a bajar 5 centímetros. 5 centímetros en la línea de cintura vamos a agregar 3 centímetros que son los 3 centímetros que vamos a colocar de pinza, entonces por la línea de cintura agregamos 3 centímetros entonces esa nueva línea me quedaría desde acá y ahora volvemos a unir a la línea de busto medimos en cuanto nos quedó la cintura, la línea de cintura aquí por ejemplo quedó 20 centímetros y vamos a colocar la mitad aquí serían 10 y en la línea que hicimos para hacer la pinza que bajamos colocamos otra vez 10 o sea colocamos la mitad de lo que nos dé acá la cintura para hacer la pinza como colocamos le agregamos 3 centímetros que son los de la pinza ahora lo vamos a colocar acá en la pinza, entonces sería 1,5 para un lado y 1,5 para el otro 1,5 de acá a acá y 1,5 de acá a acá y ahora sí hacemos la pinza y listo así ya quedaría nuestro molde, así solamente lo vamos a hacer como corpiño le colocamos la talla al molde y ahora vamos a hacer el delantero para entender mejor el molde lo podemos hacer de cada talla en papel y después cuando ya sepamos bien de dónde salen todas las medidas entonces si lo pasamos a escala real lo podemos hacer en un papel grande como un manipul ahora para hacer el molde básico delantero de la blusa es casi igual que la posterior haciendo los mismos pasos casi la misma medida lo único que va a cambiar es la medida de largo detalle y que el molde delantero lleva una pinza en el costado entonces este va a ser el punto A, casi todas las medidas las vamos a colocar desde el punto A desde el punto A hacia abajo colocamos el largo detalle y ahora este punto vamos a colocar el ancho desde acá también desde el A hasta acá como colocamos el ancho vamos a mirar en la tabla de medidas el ancho de espalda en la talla 8 son 36 centímetros y esta medida la vamos a dividir en 2 sea la talla que estemos haciendo, si estamos haciendo la talla 6 son 34 también lo dividimos en 2 o si hacemos la talla 14 que son 42 centímetros también lo dividimos en 2 el punto A hacia el lado colocamos la mitad de ancho de espalda y ahora si hacemos entonces el rectángulo ahora después de hacer el rectángulo vamos a hacer la línea de bustos para hacer la sisa entonces para eso vamos a utilizar otra vez el ancho de la espalda, la mitad en este caso los 36 de la talla 8 dividido en 2 lo mismo vamos a hacer con cualquier talla la dividimos en 2 como hicimos para sacar este ancho quedan 18 y a esa medida de la división en 2 le sumamos 4 centímetros entonces en la talla 8 el ancho de espalda son 36 dividido en 2 son 18 y a eso le sumamos 4 centímetros y eso me da 22 centímetros pero varía por cada medida entonces colocamos 22 de arriba para abajo del punto A hacia abajo colocamos la mitad de ancho de espalda más 4 centímetros entonces vamos a un repaso supongamos que estamos haciendo otra talla, la talla 6 que de ancho de espalda son 34 centímetros entonces la medida de ancho de espalda la tenemos que dividir en 2, 34 centímetros dividido en 2 son 17 centímetros entonces la medida que dividimos sea en la talla que sea la vamos a sumar 4 centímetros entonces 34 dividido en 2 son 17 más 4 centímetros serían 21 centímetros entonces 21 centímetros en los que iríamos a colocar acá y así va cambiando sucesivamente en la talla que estemos utilizando entonces cuando ya coloquemos esta medida acá entonces ya tendríamos la línea de busto entonces unimos acá para crear la línea y esta línea la podemos sacar un pítico acá más esperamos que salga por esa línea ahora vamos a colocar el contorno de busto en la talla 8 son 92 centímetros en esta medida vamos a dividirla en 4 o sea la talla que estemos utilizando vamos a dividirla en 4 entonces 92 dividido en 4 son 23 centímetros entonces esos 23 centímetros los vamos a colocar aquí en la línea de busto ahora vamos a hacer el escote también desde el punto A entonces vamos a mirar la línea de contorno del cuello la buscamos aquí en la tabla de medidas aquí estoy trabajando en la talla 8 son 37 centímetros este contorno de cuello lo vamos a dividir en 6 y desde la línea de busto entonces 37 dividimos en 6 con 6.1 y con el cinturón seleccionamos estas medidas 7,1 entonces la línea la vamos a colocar desde el punto A hoy están saliendo ahí por el escote ahí pueden bro y esa misma medida la voy a colocar al triangle entonces 3,1 entonces ahora esos dos puntos lo pongo anunos se vean los 2,5 Y ahí ya tendremos que desbloquear el básico. Ahora, con esta línea bajando, entonces tenemos línea A, que se queda la línea B, punto B, y vamos a bajar 4 centímetros por caída de hombra, en todas las tallas. Y esto para un poco más de calza. Ahora, desde la caída de hombra hasta la línea de hombra, esta línea la vamos a medir en 2. Y tenemos más cuantos centímetros, que se queda la línea B, hasta los 6 centímetros, y después de los 5 centímetros. Y desde ese punto vamos a entrar 1 centímetro. Ahora, desde el centímetro, acá solamente sacamos 1, lo unimos, y desde acá, desde la línea de contorno de busto, la unimos para crear la sisa. Listo, ahora acá en la línea de cintura, vamos a buscar el contorno de cintura en la tabla de medidas, la de la tabla 8 son 68 centímetros, y también la vamos a dividir en 4 centímetros. Entonces, 68 dividido en 4, son 17 centímetros. Entonces, esto lo vamos a colocar por la línea. Y ahora este punto la vamos a unir con la sisa. Y así quedaría el molde si no le fuéramos a hacer pinzas. Ahora, le vamos a colocar las pinzas. Vamos a la tabla de medidas y vamos a buscar la altura de busto. En la talla 8, la medida son 26 centímetros. Y esta medida la vamos a colocar desde el escote de arriba, del hombro, hacia abajo. Y donde dé la medida la colocamos un punto, una rayita. Ahora podemos escuadrar donde está el punto, pero si no tenemos estas reglitas para escuadrar, simplemente medimos cuánto da, desde la línea de busto hasta el puntico, cuánto es, y esa misma medida la colocamos al otro lado. Y ahora sí, entonces trazamos la línea. Esta línea nos va a servir para hacer las pinzas. La pinza que va en el costado y la pinza que va bajando. Ahora, desde esta línea que acabamos de trazar, vamos a colocar la separación de busto. Entonces vamos a buscar en la tabla de medidas cuánto es la separación de busto. En la talla 8 son 19 centímetros. Y esta mía la vamos a dividir en dos. Sea la talla que estemos haciendo, dividimos en dos. La separación de busto. Entonces, 19 dividido en dos serían 9.5. Para la talla 8 la vamos a colocar en la línea que acabamos de hacer para hacer las pinzas y la vamos a colocar la misma medida abajo en la línea de cintura y unimos los dos puntos. Ahora, la pinza de acá abajo la voy a hacer de 3 centímetros. Entonces, quiere decir que desde la línea que hicimos para cada lado le vamos a colocar 1.5 y 1.5. Entonces, colocamos desde la 1.5 y hacia el otro lado 1.5. Entonces, en total agregamos 3 centímetros y esos 3 centímetros los vamos a agregar a la línea de contorno de cintura. Que fue los que colocamos de pinza y volvemos a unir esta línea a la línea de busto. Entonces, la línea ya quedaría por acá. Y está allá. Y hacemos la pinza. Entonces, unimos desde los 1.5 hasta donde está acá arriba el puntico de altura de busto. de un lado y ahora del otro. Ahora vamos con la pinza del lado. Para saber de cuánto es la pinza del lado tenemos que mirar los talles en la tabla de medida. Entonces, vamos a mirar el talle delantero de la talla 8 que son 45 centímetros y le vamos a restar el talle de la espalda que en la talla 8 son 41 centímetros. Y eso lo hacemos respectivamente con la talla que estemos haciendo. Le restamos el talle al talle delantero al talle de espalda y eso lo vamos la diferencia la vamos a colocar ahí en el costado. Entonces, 45 menos 41 me quedan 4 centímetros. Entonces, son los 4 centímetros que coloqué en el costado para hacer la pinza. Ahora, en la medida que hayamos colocado le colocamos un punto a la mitad. como eran 4 me quedaron 2 y unimos los puntos ahora a la pinza que va bajando. y así de fácil ya estaría el corpiño. Ahora solamente nos falta agregar la medida de contorno de cadera. Entonces, recuerden que si queremos dependiendo del molde que estemos haciendo lo podemos hacer hasta la cintura o le podemos agregar más la altura de cadera entonces tenemos que prolongar la línea que hicimos para la pinza. Entonces, escuadramos la línea en el centro de la pinza y bajamos desde la cintura hacia la cadera 8 centímetros por la línea que prolongamos de la pinza 8 centímetros 10 centímetros de 8 a 10 centímetros y desde ahí unimos la pinza y listo ya nos quedarían los dos moldes. entonces podemos dejar el molde básico posterior hasta la línea de cintura pero si queremos la blusa más larga pues podemos agregarle acá lo que equivale al contorno de cadera entonces para agregarle desde la cintura hacia abajo vamos a colocar la altura de cadera entonces vamos a mirar en la tabla de medidas buscamos donde está la altura de cadera altura de cadera y yo estoy trabajando la talla 8 son 19,5 entonces esa media lo voy a colocar en la línea de la línea de cintura hacia abajo 19,5 y del otro lado también 19 19,5 y hacemos la línea y hacemos la línea de contorno de cadera ahora en la línea de contorno de cadera vamos a mirar en la tabla de medidas buscamos contorno de cadera con la medida que estoy trabajando la talla 8 son 96 centímetros y el contorno de cadera lo dividimos en 4 sea la medida que estemos haciendo la talla que estemos haciendo entonces 96 dividido en 4 son 24 y los 24 los colocamos en la línea de cadera y la vamos a unir a la línea de cintura y ahora tratamos de unir las dos líneas con una leve semicurva ahora como le agregamos el contorno de cadera la altura de cadera entonces vamos a prolongar la pinza entonces podemos escuadrar la línea del centro ahora de la cintura hacia abajo vamos a colocar de 8 a 10 centímetros para hacer la pinza entonces voy a colocar 10 centímetros y volvemos a hacer la pinza y le colocamos nombre al molde molde básico posterior talla 8 talla 8 Harrison nos ientes osterior por $2 $11 $2 $13 $17 $%$$50 $9 $ hvad .$%'re $%$$%,